¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de estar otra vez con todos ustedes Y ya sé que me perdí la semana pasada Pero no sé si sepan, pero me estaba cambiando de casa Como pueden ver, ya no tengo el mismo fondo de antes Pero estoy bien feliz porque te traigo un video que te va a servir muchísimo O bueno, en lo personal a mí me sirvió bastante Y es de cómo entubar un pantalón Tú si eres hombre o eres mujer A veces nos compramos unos pantalones que nos gustan de arriba Pero debajo nos quedan como muy acapanados Y eso como que ya no se ando usando Y queremos entubarlos Y a veces las personas que entuban los pantalones les tardan mucho A veces no tenemos dinero para hacerlo Entonces nosotros mismos podemos hacerlo Y es muy fácil, entonces yo te voy a enseñar cómo Y también para las niñas les voy a dejar abajo Una página súper súper padre Que se llama, una página que se llama Dressling Que está muy padre, también les voy a enseñar unos vestidos Que mandaron, como saben yo los vendo ¿Por qué no me pongo vestidos? Y bueno, se los voy a enseñar y si les gustan abajo están los links De todos, 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 todos Para que vayan y los chequen Y para ya no enredarlos más, vamos a comenzar con este video Lo primero que vamos a hacer va a ser Voltear nuestro pantalón a su lado común Y tienes que medir cuántos dedos O sea, a la medida que tú quieres de almero abajo Que te quepa tu pie Porque a veces no cabe el pie cuando lo entubamos mucho Y que te quede cómodo, ¿verdad? Con un plumón lo que vamos a hacer Va a ser empezar a marcar Desde dónde queremos entubar el pantalón Y lo vamos a ir haciendo Hacia arriba Y vamos a ir haciendo más, más angostita La parte que se va a entubar Hasta que ya se vaya a la orilla del pantalón Tiene que ser muy discreto de la forma en la que se va Porque si no se va a ver muy notorio Ahora con un hilo Lo que vamos a hacer va a ser meterlo a nuestra aguja Es muy, muy sencillo Y vamos a recorrer para dejar más o menos Como un metro de hilo Y lo que vamos a hacer Ya que lleguemos de punta a punta Va a ser un nudito doble Para que no se nos vaya a ser Y esté bien, bien, bien ajustado Puedes ver cómo hago yo los dos nuditos Vamos a iniciar metiendo la aguja Hacia atrás Y luego de atrás adelante Hasta que pasemos ese pedacito Que está muy grueso del pantalón Casi siempre en todos los pantalones Este es el pedacito más grueso que todo el pantalón ¡Suscríbete! 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 Ya que estamos en la parte delgadita del pantalón Ahora lo que vamos a hacer Va a ser meterlo Y sacarlo un poquito más adelante Como que si fuera un alpiler Y bueno, vamos a recorrer Todo nuestro hilo Y ahora vamos a irnos A atrás de donde lo pusimos Y lo vamos a meter adelante Me explico Va a ser como atrás y adelante Y así vamos a ir avanzando poco a poco Se ve mejor explicado en el video Si se te acabó el hilo No te preocupes Lo que tienes que hacer Es nada más hacer Un par de nuditos Así como le estoy haciendo yo Unos dos o tres Y vas a comenzar De donde te quedaste Como puedes ver Yo estoy a la mitad del pantalón Y pues ya nada más comienza otra vez Como hiciste con el hilo Y empieza desde ahí Pues ya no tienes que pasar Hacia atrás y adelante Ya es como alpilerito Porque está delgadita esa parte Al último si te aconsejo Que es unos cuatro o cinco nuditos Para que quede bien, bien, bien Bien ajustadito Y no vaya a haber ningún accidente Con el pantalón Nada más volteas Y como puedes ver El resultado está súper, súper padre Ni siquiera se nota Que lo hicimos nosotros Se ve profesional O sea Y se ve súper, súper padre Pues ahora que nos puso Hasta los pantalones Más ajustados ¿Verdad? Gillette me mandó este paquete Del nuevo rastrillo Match 3 Turbo Y bueno Ahorita te voy a compartir mi opinión Me voy a rasurar la mitad de la cara Con un rastrillo desechable Y me voy a rasurar la cara Con el nuevo Gillette Match 3 Turbo Y al final te voy a dar Mi opinión De cómo sentí mi rostro Más ajustada 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 Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo siento los rasurados Y tengo que decir que sí se nota muchísimo la diferencia Del típico rastrillo de Gillette desechable A este que pues está, como ustedes vieron, desde el primer pasón Te arranca todo, todo, todo el vello Y eso me pareció como que un punto súper padre De irritación Pues es que no siento ninguna de las dos Nada más en el bigote, yo creo que también es porque tengo muy sencilla la parte de aquí Pero de irritación no, ninguna de las dos partes Y de sentir, sí la verdad sí se siente más bellito aquí Cuando paso mis dedos a la parte de acá Y yo supongo que es por el rastrillo que está súper, súper, súper padre Me invito a que pruebes el nuevo este rastrillo MASH 3 Turbo Y pues a ver, y a ver si a ti te hace click ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.